El siguiente ejercicio, ejercicio número 15 del diagnóstico de habilidades de lectoescritura y aritmética de ingreso a Conalep, dice en el supermercado está la siguiente oferta, 3 kilos de manzana por 81, ¿cuánto pagarás por 5 kilos de manzana? Bueno pues este es un ejercicio de una regla de 3, vamos a acomodarlo de esta forma en una columna manzana, kilos de manzana y en otra columna el costo, resulta que 3 kilos de manzana nos cuestan 81 y nos preguntan ¿cuánto nos costarán 5 kilos de manzana? Bueno y como lo resolvemos con una regla de 3, acuérdense que multiplicamos en diagonal y dividimos en horizontal, por lo tanto quedaría 5 por 81 entre 3, como en el diagnóstico de habilidades de lectoescritura no se permitía utilizar celular, no sé si a ustedes se lo permitieron utilizar celular ni calculadora, pues vamos a realizar nuestra operación 5 por 81, regularmente colocamos el número con mayor cifras en la parte de arriba, para no confundirnos, porque sería a lo mejor raro ver una operación de este tipo, pero es exactamente lo mismo porque acuérdense que el orden de los factores no altera el producto, el orden de los números no altera el resultado de una multiplicación, 5 por 1 es 5, 5 por 8 es 40, listo, 5 por 81 me da 405 y 405 lo voy a dividir entre 3, 405 el resultado lo voy a dividir entre 3, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 4? cabe una vez, 1 por 3 es 3, para 4 es 1, bajo el siguiente número que es el 0, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 10? cabe 3 veces, 3 por 3 es 9, para 10 es 1, bajo el siguiente número que es el 5, ¿cuántas veces cabe el 3 en el 15? cabe 5 veces, 5 por 3 es 15, para 15 es 0, y entonces este sería mi resultado, quiere decir que los 5 kilos de manzana costarán 135 pesos, que es el inciso C, y así de sencillito resolvemos una regla de 3.